Acá pelea Miramar, metido el taco para Elvio Pérez, controla a Elvio, descargan hacia la derecha Bueno, que va manejando la nariz, le pica a Matías Tomas, solo por la banda, lo vieron, excelente Aparece el 2 que mete en el centro, segundo para el cabezazo ¡Gol! No vale, no vale, no vale, no vale, sí, valió ¡Gol! 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 De Miramar, Misiones en cabeza, Lombardio apareció solo en el segundo palo para mandarla a guardar Parecía que estaba inhabilitado, aparte de que el jugador por respeto a su pasado No festeja un gol que hunda progreso en el campeonato Cuando hablamos que la serie de fuerte está agotada Pero cuando también hay que decir que la serie de Martín García está a flote La mejor película, este Miramar, Misiones en el campeonato Empieza por ahora con un inicio feliz En esta segunda vuelta está ganando 1-0 Gol del cabeza, Lombardio, gana Miramar, aquí en el paladino Y dicen por ahí que la tercera, la mesía, la tuvo a los 10 minutos y le rol arco La tuvo a los 21 y tapó en Tancur En esta, una jugada espectacular donde Maximiliano Lemo abre hacia la derecha Donde Matías toma desborda y levanta un centro que en el segundo palo logra despenderse el cabeza Maximiliano Lombardi y de cabeza conecta la pelota para mandarla al fondo de la red Era más Miramar Misiones que logra abrir el marcador 1-0 Esporte, 8-90 más, mucho más Va a venir el tiro libre por parte del equipo del gaucho Se defiende Miramar, lo va a buscar por arriba Matías González A los agarrones están sobre la media luna Se puede soltar Ismael Tejería, mete en el centro, rechaza Miramar Fue la que va consiguiendo progreso, reclama un penal, yo no vi nada Acá lo va a tener otra vez el gaucho que descarga en el largo para Luciano Rodríguez Que intenta dominar dentro del área, engancha la perla Va Rodríguez, el centro, cabezazo, lo así Vivano Penal, 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 penal Penal, 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 penal para progreso Esta sí la vi, la anterior no Penal para el equipo de La Teja Esta fue muy clara, otra vez por derecha apareció Luciano Rodríguez Que fue hasta la última línea Que levantó un centro a media altura donde apareció el gato Gastón Colmán Iba a conectar de cabeza, es más, cuando logra conectar de cabeza Termina pegando la mano Nicolás Monoco Gómez Por eso es penal favorable para progreso Le va a pegar a la pelota el número 3 Hasta altura el bombero del equipo de progreso Matías González, el zaguero con gol No solo con el cabezazo Lo intentará hacer de penal Lo va a presionar el Monoco Gómez, lo va a charlar también Matías Toma, está muy conversado Todo sobre la zona del punto penal Seguramente aparte El terreno impide que sea el mejor lugar para ejecutar Reitero que las áreas tienen algunas dificultades Y alguno intentará empeorarse lo más Seguramente con el pie Acá hay un juego anímico también, ¿no? La gente de Miramar Misiones se pone arriba prácticamente De Matías González Como para meter cierta presión Donde el número 3 pueda fallar el penal Va a venir el penal por parte del equipo de progreso Atención, va a venir Matías González Todo muy conversado Dios dirá, sé que charla justamente con el zaguero Ahí está el gato Colmán que intentó dos o tres veces Tratar de intimidarlo Decirle dejarme venir el penal Pero González está seguro de sí mismo Va a venir el zaguero Está hasta altura bombero En el equipo del gaucho en esta temporada El arco atentamente Está Correa Va a venir el penal por parte del progreso En el minuto 41 Suba el volumen de la radio Porque pueda haber novedades Aquí en el paladino Va a progreso en búsqueda de la igualdad Y va a pegar a la pelota del número 3 Va a venir Matías González Aplaudo del arquero Atentamente dando pequeños saltitos en el lugar Está alto Correa Pude taparle tranquilamente el penal Va a venir González El remate Gol 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 de progreso Matías González Bando de la pelota A guardar En el medio del arco El arquero Correa Se tiró pero no pudo adivinar Justamente el disparo del zaguero A esta altura bombero Que aparece siempre para apagar el incendio Cuando la cosa está brava por la teja Otra vez González Verdugo También de Mirabar En esta temporada Progreso encuentra la igualdad En los 42 minutos Progreso en su casa A uno a uno Con el cebrita Otra vez el bombero Apagando el incendio Mancilla González Se tuvo confianza Agarró la pelota Y no dejó que nadie Se la quitara Y después Detrás de la pelota Termina sacando Un bombazo de pierna derecha Matías González Que entra al medio del arco Fuerte a media altura Martín Correa Se la jugó Hacia su palo derecho Se termina quedando sin nada Logra empatar el partido Progreso Que ahora se pone uno a uno Frente a Miramar Misiones Sport 890 más Mucho más